Es capaz de picarla este anormal. Llegó, tiró, ¡GOL! ¡La picó! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡GOL! ¡Uruguayo! ¡Abreu! ¡El gol más lindo que me tocó gritar! ¡El gol que grite con más ganas! ¡Gol de Abreu! ¡La picó no más, que loco! ¡Estamos entre los cuatro mejores! ¡Armá la valija que no vamos a Ciudad del Cabo! ¡Gol de Abreu! ¡Gol de Abreu! ¡Suscríbete al canal!